esta mañana yo llevo al hermano mío de trabajo y cuando me dirigí a mi casa narrame cómo pasó todo el momento ahí no hay ningún motor y me falló por gasolina yo abrí el sillín y a su planta que no me llegan lo que me atracaron andaban en dos dios blancas y me taparon los ojos que te dijeron ellos y dónde fue eso entonces como a qué hora fue como las 6 15 de la mañana hacia dónde tú te diriges a la peca que puede decirme que sentiste en ese momento qué tipo de motores que tú te dedicas que tú haces yo yo trabajo en la compañía que es hermano como te llamas que pedirán las autoridades a ver si por lo menos como te llamas